y muy buenas a todos alfas y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy estamos aquí para enseñaros un nuevo método de cómo tener visitas en nuestro canal de youtube para cualquier vídeo que queramos vale hay que advertir que esto toma su tiempo vale pero bueno ahora os explicaré lo que es y cómo se descarga y cómo se usa vale en la descripción de este vídeo os voy a dejar el link este vale que es un enlace a mega para que os los podáis descargar vale y bueno lo que tienes que hacer va a ser darle a descargar vale y lo guardes en una carpetita veis yo lo tengo aquí y una vez hecho eso le dais clic derecho y extraer aquí y se os saldrán estos dos archivitos vale y bueno vale lo que tenemos que hacer ahora una vez descomprimido las dos cosas estas vale es darle doble clic y se nos abrirá este panelito es muy sencillo de utilizar vale lo que tenemos que hacer va a ser aquí tenemos que introducir la url del vídeo que queramos vale yo en mi caso voy a buscar un vídeo mío vale que he hecho ya la comprobación que lo tengo por aquí vale bueno vamos a elegir otro mejor dicho este mismo vale copiamos el link y lo pegamos aquí vale en del i aquí tenemos que poner 00 y aquí podemos poner 01 o podemos poner 15 esto ya depende de cada uno de vosotros yo en mi caso voy a poner 01 y en donde pone visitas vale hay que poner 50 por precaución una vez pasado una semana o cosas así ya podemos ponerlo a 200 vale vale gente ya estamos aquí de vuelta he tenido un problemita con el programa porque no sé qué le pasaba se me había quedado colgado pero bueno ya estamos aquí otra vez lo que se estaba contando en donde pone url ponemos el link del vídeo vale aquí ponemos 00 y 0 con 1 y 50 visitas por precaución vale y ahora muy importante también habrá unos proxys vale que habrá que darle aquí donde ponerlo ad proxys list vale y vamos a ir a buscar donde está nuestro como se dice donde hemos guardado el archivo vale en mi caso yo lo tengo aquí y aquí vale seleccionamos proxys y le damos abrir y aquí nos saldrá todo esto y tenemos que esperar a que se nos cargue en los pero si es que hay vale esto tarda poco habrá como unos 14 mil más o menos y una vez hecho esto lo que tenemos que hacer es darle a estar y aquí se nos saldrá como que está reproduciéndose el vídeo vale una y otra vez y otra vez y aquí abajo se pone las visitas como va vale aquí tenemos 23 y bueno ahora cuando llegue a 50 visitas volvemos bueno gente antes de nada una anotación vale esto es en gestor de estudio de youtube vale como podéis ver aquí tenemos visualizaciones 41 vale después de cuando se haya pasado esto vale veréis el cambio que hay aquí vale de 41 pasaremos a otros tipos de visualizaciones que tenemos vale y bueno este era el ajuste que tenemos que hacer para deciros lo y cuando acabe las 50 visitas volvemos bueno gente ya estamos aquí de vuelta como habéis podido observar antes estaba en 41 y ahora tenemos 79 visualizaciones vale esto dependerá de su tiempo que tengáis no va a ser de un momento a otro y tener likes así y todo eso vale todo esto se toma su tiempo y bueno depende de los días que vayan pasando esto se irá viendo más vale y lo mismo hecho con este vídeo igual lo que pasa que no lo quiere hacer por precaución y bueno chicos aquí habéis podido ver que funciona de 41 hemos pasado 79 y recargamos otra vez se nos va a poner 79 veis las visitas las tenemos y ya de paso si queréis ver mis vídeos anteriores los podéis ver sin problema que os los dejo vale en mi canal y bueno chicos esto fue todo espero que os haya gustado este método por así decir vale es el que encontrado por ahora y si os ha gustado dejar un like que os agradece para saber si os ha gustado o no y traer un vídeo más continuo de este estilo y que os suscribáis al canal por supuesto le den mucho amor al vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo chavales bye chau